Nueve gobernadores, las nueve gubernaturas resueltas, siete para Morena y Morena perdería Guanajuato y Jalisco. En Jalisco pusieron el asterisco de que van a impugnar, en que van a impugnar ese resultado. Y pues con el tema Jalisco saludamos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Mario? Bien, muy bien, contentos. Estabas muy enojado con nosotros el viernes. Sí, hasta sacaste un video. Ah, no, no. Porque habíamos dado a conocer una nota que estaba buscando toda la prensa. No, dijimos no tenemos nada contra Ciro, está haciendo su labor como periodista. No, la exigencia era contra la presidenta del instituto. No tenemos nada contra Ciro, pero es la derecha, tiene... Bueno, esto no es la derecha, porque Movimiento Ciudadano no es la derecha. Tiene, ya sabemos que tienen dos voceros, Pablo Lemus. Es que, y ahora nosotros haciéndole la chamba a Movimiento Ciudadano. No, es que, ¿qué pasó? Que no teníamos información ahí. O sea, imagínate que nos enteramos del avance del recuento en tu noticiero. No, pues está bien. Espero que nos veas ahora todas las noches. Yo dije, no tenemos nada contra Ciro, qué bueno que hizo su tarea como periodista. El reclamo era contra la presidenta del instituto, que la misma información la dio casi dos horas después. Sí, sí, sí. Mira qué bien informado. Tuviste, como decimos periodísticamente, tuvo la honestidad intelectual Mario Delgado, después de estarnos dando duro decir, pero los datos eran correctos. Pero los datos eran correctos. Cuando dijiste los datos eran correctos, nosotros dijimos que digan misa, ¿no? La información era correcta. Bueno, lo cierto. Sí, sí, totalmente correcta. El reclamo era porque no se la daban a los padres. Sí, pues ya me convertiste ahí en vocero de Dante Delgado. No, hombre. No viste bien, te contaron, no viste bien la conferencia. No, no, cómo es, hasta la pasamos en televisión el viernes en la noche. El reclamo era contra la presidenta del instituto. Lo vimos, lo vimos. Estás haciendo tu labor, por ahí de paso, nos diste un zape. Pero bueno, gracias, como decimos nosotros, gracias por estar atento a nuestro trabajo. Con trabajo, claro. Y, ¿qué pasa ahora en Jalisco? Finalmente terminó el cómputo, el cómputo le dio 4.8, 4.9% de ventaja. Al candidato de Movimiento Ciudadano, a Pablo Lemus, ustedes anunciaron que van a impugnar. ¿Qué van a impugnar, Mario? Pues mira, pasaron muchas cosas raras en Jalisco. De entrada, el PREP fue el más lento del país, se detuvo al 63% de manera inexplicable, porque no tuvimos información por parte de la autoridad electoral. Yo por eso me voy a Jalisco, porque traemos una tendencia ganadora en todo. Imagínate, ganamos 15 de 20 distritos federales, ganamos 13 de 20 distritos locales, la mayoría de las presidencias municipales. Paliza en el Senado de la República, Movimiento Ciudadano no ganó ni la primera minoría del Senado, ni un solo distrito federal y apenas cuatro distritos locales. Y, bueno, arrasa también Claudia Sheinbaum en la presidencia. Entonces, sí, bueno, tenemos una tendencia ganadora. El PREP se detiene, dándole ventaja a Lemus. Nos vamos para allá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es la impugnación? ¿No? Porque no nos gusta perder o porque estemos de revoltosos, como nos decían allá en Jalisco. No. Porque se perdió de vista durante cuatro días un millón doscientos mil boletas. Es decir, no tuvimos información ni de en qué distrito estaba, ni mucho menos de a qué partido le favorecían. ¿Y qué vimos? Un desorden absoluto en traslado de boletas. Ellos decían, no, es que aparecieron boletas de otro distrito en una junta distrital que no le corresponde o corresponden a la junta municipal. Y en lugar de haber establecido un protocolo de traslado con la presencia de los partidos políticos, pues a la fácil la agarran, la meten en bolsas. Entonces fueron y vinieron bolsas por todos lados. ¿Pero cuántas? Porque nosotros... Por lo menos del 30... Solo pudimos documentar y presentar una. No, a ver, por lo menos del 35% de las boletas. Por eso es lo grave de la impugnación. ¿1.2 millones de boletas dijiste? 1.2 millones. Ahora, ¿dónde aparecen? ¿Qué es la votación de Claudia, más o menos? En la... No, sacó un millón setecientos. Un millón setecientos. En Jalisco. ¿Qué pasa? Que a la hora del conteo distrital, pues dice, a ver, ya acabaron las urnas, acá hay otra bolsa, entonces acaba la bolsa. Bueno, ¿a qué sección la referenciamos? Pues porque las boletas pertenecen a una casilla y ahí es donde ya no podían hacer referencia. Pero bueno, pues súmale y súmale. Y otra irregularidad que hubo, que las actas eran ilegibles. Tuvimos representantes en todas las casillas, pero... ¿A qué te refieres con ilegibles? Te daban tu cobia, pero era imposible. Se hizo de muy mal material. Éramos cinco partidos de todos los cinco partidos. O sea, ¿no distinguías los números? No, y resulta que la presidenta del instituto en una entrevista dice, pues sí, no podíamos acabar el PREP porque las actas eran ilegibles. Entonces imagínate el conteo distrital, pues llegas con tu acta. Lo primero que haces es comparar el acta que tú tienes como representante de partido contra el acta que viene pegada en la casilla. Si ese ejercicio básico no lo puedes hacer, pues entonces ¿de qué recuento hablas? Entonces la presidenta del instituto dijo, a petición nuestra, ¿dónde hay acta ilegible? Pues que se abran en la casilla y se cuenten los votos. Pero hubo una resistencia muy grande en abrir un mayor número de casillas. ¿Por parte de quién? De la autoridad electoral. ¿La autoridad electoral? De Jalisco. Entonces bueno, pues vamos a la impugnación. ¿Y qué argumento daban? Porque si decían, es ilegible el resultado del acta, ¿por qué se resistían a abrir el paquete? Porque daban por válida el acta que venía contenida en el paquete. Acta que supongo que era la misma que estaba colgada afuera de la casilla. De las sábanas. De las sábanas. Que en algunos distritos sí. No era tan difícil de comprobar. En algunos distritos sí, en algunos sí, en otros no. Pero lo que queríamos era la máxima transparencia. Digo, vamos a hacer la impugnación. Hay un voto diferenciado muy grande. Parece un poco ilógico. Pero bueno, que se aclaren. Digo, tenemos esa posibilidad de la impugnación. De ir al tribunal. Por ejemplo, en el recuento de todos los distritos, pues tú te metías en línea a línea a saber cómo iba. En Jalisco no hubo información. Te informabas, te enterabas por Ciro un día. Y 24 horas después nos dieron una hojita de Excel del otro avance y luego ya nos dieron el dato final. Nosotros informamos el jueves en la noche, pero el viernes hubo dos o tres cortes informativos. El miércoles... No, me refiero el viernes. El miércoles tuvimos el primer corte tuyo. No, no, nosotros... ¿Fue el jueves? Esa información la que nos hizo famosos contigo. Bueno, el del instituto, pues. Del instituto. El jueves en la noche informamos y el viernes hubo, Sofía, dos o tres cortes informativos. El viernes a mediodía hubo uno a las cuatro de la tarde y luego ya el final a la una de la mañana. Bueno, a ver, hacemos una pausa y seguimos conversando con Mario Delgado, el presidente de Morena. Son las ocho con veinte, volvemos. Son las ocho con veinte, volvemos.